El tomate Estamos hablando de un tomate que está caro, el tomate. Sí, pero este tomate no es el tomate. Está caro el tomate, está caro. Todos los artículos de primera necesidad están todos caros. La carne, la carne es carísima. Carísima, carísima. Cebolla 30 pesos. No hay cebolla del pente. Y si no hay una pulpa de 54 pesos, no van a llegar. Las pulpas están arriba de 100. Empezamos a conversar ahora. Es muy común acá. Sobre todo con el tema de los perros. Empezas a charlar y... No te digo que te hagas amigos, pero siempre es una relación bastante cordial. No me gustan verlo. No me gustan verlo. Se genera mucho vínculo. A través de los perros es increíble. Positos es súper perrero. Y esta negra es muy celosa. No le gusta que se junte con nadie. Llega acá, la agarra y la pasea ella. Peculiar. En realidad son todas recogidas de la calle. Mi padre, mi madre. Mi padre, mi madre. No nos recogiesen en distintos momentos. Por favor. No nos recogí. ¡Pực, in編. ¡Para! No nos recogí a la calle. ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! Es muy difícil de encontrar esto en la playa, y yo lo busqué y lo encontré. Esto es un mármol, no se encuentra esto ahí en la playa muy seguido, pero yo lo busqué y lo encontré. Le digo, busca, busca. Y yo lo encuentro. El mármol tiene un tacto, tiene un tacto que significa función, y la función la cumple el perro, porque tiene tactos también de oro y de plata y todas sus panas. Es un perro muy inteligente. Se sabe que evidentemente ha habido, durante todo lo que se puede registrar de existencia del ser humano, han habido visitas, entre comillas, de todo tipo. Y bueno, se supone que hay civilizaciones que tuvieron grandes cambios a consecuencia de esas visitas. La puede tener siempre en la misma dirección que cometa. El cometa pierde la dirección según el aire, el aire de la capa de ozono, ¿no? Así que, por lo tanto, pierde la dirección y puede tomar cualquier dirección. Puede ser así, puede ser así, o puede estar al derecho, o puede estar al cano. Si cae plano, está a la mierda, no queda ni el gato con la tierra. Ahora, si cae derecho, clava. Así que, por lo tanto, tenemos que lograr que ese cometa que viene dirigido a la tierra, tenemos que tratar que caiga en comba. Así, clavado. ¿Entendés? Porque si cae, así, en hecho, no queda nadie. Y por un lado, la intensidad del mar, es una de las cosas, de alguna forma, es una infinitez en chico, en pequeño, vamos a decir, con lo infinito que es el universo, de alguna forma, el río, que es esto acá, que nosotros llamamos mar, evidentemente, digo, es un poco la muestra de la infinitez del universo. Entonces, esto está frente al mar, que es algo que nos da posibilidad de infinitez, que entonces, evidentemente, uno le da otra dimensión para poder pensar y plantearse las cosas de un grupo un poco diferente. Señora. Ya te vimos. Vos acá. Qué baluda vos, mirá, me regaló un par de championes. Acá en vivo, en directo, una chica, la Rambler, me acaba de regalar un par de championes, vos. Vamos arriba, Tricolor, si no, piñaló, jugando. Vamos a Uruguay nomás, vos, Tobi. Esto es un perro. Esto es un perro. Esto se va, se baña sol y sabe que yo estoy acá. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Quisiera ser y no podré cantar una canción en un escenario conmigo. No puedo. Porque nadie me da la oportunidad de poder cantar en un escenario. ¿Te gusta cantar? Cuéntame. Mira. Valta. 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 Junto acá, junto acá, junto acá, ven acá, falta, 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 sentate. Y firma esto también, mirá, para llevarlo para donde lo vas a llevar vos. ¡Toby, vení acá! Esperá, apagala, apagala, boludo. Esto es el Pegaso, el Caballo de la Libertad. Mamá. Es muy bueno ese, viste. Está bueno. Y este, esta era un... No, este no, no lo tengo. Si no lo grabaste, nunca más me ves. Porque estoy seguro... ...más feliz. Vamos a estar ahí. ... No, no. ¡Cuidado yo posible cíde! No, no, no pongo en algo demás, no nar lensado. Todo lo 이게 o p Summit. ¡Más feliz! Gracias.